Bueno, 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 está claro que las redes sociales son una herramienta imprescindible en nuestro campo dibujil animatrónico. Y si hace unos días colgué un vídeo preguntando cuál de las dos versiones dibujil les gustaba más a la vista vistil, la de la mano pintura geándol o la versión donde se hace una captura pantalloide del proceso. Lo que me quedó medianamente claro es que lo que más os gustaba no era tanto mi apolínea y ferre a mano o mi pericia dibujil. ¡Nol! Era escuchar mi tercio pelada, dulce y melodiosa voz. De modo que a pesar de que disfruto pintura geando más que un cochino jabalín rebozándose un rodazón y de que estoy incumpliendo con lo más arraigado de mi ADN grabando y editando vídeos en vertical, hay que rendirse la evidencia de que las redes sociales se viran básicamente en el móvil, por lo que estamos condenados a las pildoritas verticales de un minuto. Asumámoslo, estamos condicionados y queremos que sepan que existimos. Ea, y me ha dado tiempo en un minuto.